Hola, buenas tardes, Cristóbal Cuellar, Reinaldo Silva de parte de South Texas Borders Sports. Un marcador que se esperaba la victoria por tanto lo que vio en el primer partido, ahora este segundo partido. ¿Qué fue lo que más le gustó de su equipo el día de hoy? Yo creo que tuvimos un buen principio así del primer tiempo, esa intensidad, de ir a buscar ahí las opciones. Creo que la táctica fija, estamos mostrando ahí buenas opciones. El equipo luchó, ¿no? Se luchó ahí para buscar ahí a ganar y confirmar nuestros tres puntos. Ahora ya esperar ahí resultados de este partido que viene, de ver nuestras posibilidades de pasar a la siguiente ronda. La pregunta es en relación a sus pensamientos sobre el juego. La primera mitad fue muy grave, tuvimos una buena primera mitad. Nosotros estaban ahí tratando de encontrar estas oportunidades, y nos hicimos encontrar esas oportunidades. Y es muy importante que hoy nos llegamos y confirmamos por qué ganamos esos tres puntos. Y ahora tenemos que esperar y ver el resultado de este próximo partido, porque eso va a ser muy importante. ¿Has una pregunta? Aquí, en frente. Sí, coach. Yo tengo una pregunta sobre los fullbacks. Seguimos que ambos fueron muy activos y muy activos. ¿Es que es parte de la plana de diseño de la plana que realmente estaban tratando de desigualdad? ¿Era que ambos tenían muy buenos games? ¿Has visto que podamos hablar un poco sobre su performance? Sí, es parte de lo que lo tratamos de hacer. Lo tratamos de hacer, digamos, de nuestros fullbacks, de nuestros números en el midfield. Crear oportunidades, un poco de combinación, rotaciones. Lo que nos ayudamos a encontrar algunas opciones. Y cuando alguien recibe la bala, vamos a buscar una figura ahí, un poco de triángulo. Vamos a buscar algunas opciones para poder ir adelante. Yo creo que ellos hicieron muy bien. Nosotros buscamos a buscar algunas paredes. Yo creo que Jimena hicieron bien en el lado izquierdo, combinando con María, llegando fuera y llegando a la línea y llegando a algunas paredes. La pregunta fue sobre las defensas. ¿Se puede hablar un poco sobre cómo trabajaron el día de hoy? Obviamente, el resultado es poder obtener números de la defensiva. Y nos ayudó a crear más oportunidades, poder recibir el balón, para poder subir el juego más adelante. Creo que Jimena y María hicieron un buen trabajo en la defensiva. Next question, right here. Profe, para este segundo partido, modificó alguna de sus piezas, ¿no? Usó a diferentes jugadoras. Ahora, para Canadá, que es sin duda, creo que el partido más fuerte para ustedes, ¿qué cambios tendría que hacer para poder enfrentar este compromiso, el tercero de la fase de grupos? Creo que ya estamos haciendo nuestro análisis de los rivales. Vamos a ver este juego. Ya vimos el primero. Hemos estado siguiendo ahí el proceso. Ya todos están trabajando muy bien. Entonces, todos tienen la oportunidad para estar en ese siguiente juego. Lo más importante en este momento es la recuperación. O sea, recuperación después de dos esfuerzos, ya para estar listo para un partido que va a tener una buena intensidad y un buen ritmo. Le preocupa... La pregunta fue sobre este segundo partido hizo ajustes... Sorry, in English. The question was in regard to the second match. You made some adjustments. What's going to be needed in order for you to the next upcoming match against Canada? What is needed? As you can see, we've actually started analyzing them. We've been following them. And that's making sure that the team has rest. And that we're ready to go because we know that that next match is going to be very intense. Sí, termina la pregunta. Como lo comentó, se basa más en la base, en la táctica fija, profe. Pero le preocupa tal vez no tener un poco más de habilidad en la delantera. Solo depende justamente de eso. Sobre todo pensando ya ante Canadá. Creo que ya estamos general, no estamos teniendo ahí oportunidades. Tenemos buena posición. Pues a seguir ya trabajando la última tercia. Esa es la parte importante, ¿no? Ya la llegada, lo que estamos ahí, estamos generando. Ahora ya creo que vamos en ascenso. Yo creo que vamos mejorando del primer juego al segundo. Y ahora ya confirmar ese ascenso ya para el tercero. The question was in regards of having more of a tactical approach, more of a strikers attacking force. We believe we do have a good possession of that right now. Now there are some things that we are working on to have those creating, to create those opportunities. But as you can see, we're taking these games one by one and to see our improvements from them. Muy buenas tardes, profe Cuellar. Carlos Revelo de Telemundo 40. ¿Se pueden sacar conclusiones de estos primeros dos partidos con respecto a un estilo definido que tiene la selección mexicana femenil? ¿Qué piensa sobre eso? Y si está satisfecho con lo que ha hecho el equipo en estos primeros dos partidos. No ha recibido goles. Has anotado un total de siete. ¿Cómo es usted personalmente con todo esto? Creo que ahí lo que buscamos es detener la pelota. Ya la construcción de la jugada. Que nosotros ya con la termina del juego, que tenemos un buen porcentaje de esa posición. Creo que estamos cumpliendo con eso. Me quedo contento con esa parte. Cosas a mejorar como siempre. Sabemos que el siguiente juego va a ser otro reto. Y hay que confirmarlo en el que sigue. Si ya contra un Canadá, ya que es un buen equipo, los mejores días del mundo, va a ser un partido donde nos va a sacar más información. Ya vamos a ver ya nuestro equipo contra ese tipo de rival. La pregunta es en relación a su estilo de play. ¿Han de hecho definido su estilo de play? Y si están contentos con los resultados, sabiendo que han scored siete goles y no han recibido uno. Obviamente, el objetivo es tener y mantener la bola, tener esa posición. En realidad, estoy muy feliz con ellos. Hay cosas que tenemos que mejorar. El próximo partido contra el Canadá, sabemos que es un nuevo desafío para nosotros. Sabemos que son uno de los mejores equipos del mundo. Pero nuestro objetivo es seguir mejorando y avanzar. Hola, buenas tardes. Eduardo de Persiguiendo un Sueño. Bueno, reconocer el gran parado que hizo la selección de Sankifs, que jugó con el corazón, incluso hasta tuvo oportunidades de meter un gol. La pregunta va más enfocada. Canadá, en el primer partido, la técnica y la efectividad fue muy alta. Metieron muchos goles. ¿Qué se necesita ahora ajustar de cara al partido contra Canadá? Teniendo en cuenta que ahí se va a definir el primero o segundo lugar de la clasificación. Yo creo que ya ahí está viendo, yo creo que después del primer juego hablé de que va a mejorar. Sankifs va a mejorar. Ya del primer juego al segundo ya vimos un mejor orden, ya vimos un equipo más entrega, ya más lucha dentro de la cancha. Generaron ahí sus oportunidades. Que él no jugó la número 11 en el primer juego. Nosotros ya teníamos ya pensado, ya conocíamos a esa jugadora. Sabíamos que esto va a ser ya más difícil de lo que a lo mejor ahí la gente se imaginaba. Entonces, ahí ahora ya prepara el que sigue. O sea, nosotros ahí hay cosas que estamos analizando, estamos viendo. Tenemos ya todas las opciones. Hemos jugado, ya casi todos han jugado, ya han tenido participación. Y todos están listas para el que sigue. Entonces, ya tenemos dos días de recuperación. Ver el que sigue. O sea, el que va a este juego de Jamaica contra Canadá, que va a ser un partido muy interesante. Y de ahí, analizar y preparar el que sigue como siempre. La pregunta es en relación a Canadá scoring a lot y St. Kitts actually coming out there y playing with their heart. ¿Qué es necesario para enfrentar Canadá? Sabiendo que, you know, para determinar el primer y segundo de la grupo. Como mencioné sobre St. Kitts and Neves, desde el principio, vimos que ellos estaban mejorando, como lo vimos en hoy en el match. Nos vimos que ellos crearon, vimos que ellos fighting, crearon una oportunidad. En la última matcha, sabíamos que No. 11 no se jugó, pero esta vez se jugó, pero esta vez se jugó a jugar. Y lo que había analizado, sabíamos que ella era un cambio de cambio para esto. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar. Vamos a analizar el juego. Todos nuestros jugadores han jugado ahora. Y ahora lo que es muy importante es el próximo dos días de rest, y ver el próximo match, Jamaica contra Canadá, y ver lo que podemos obtener de ese juego. I had a question in front. Right in front. Coach, con el monitor, Daily Newspaper here, McAllen. Can you kind of, from your perspective, talk about what you saw, you know, in the opening goal and taking command of the game and how exciting it was maybe seeing that last head chip in? I think, you know, I think we're, we had a good start. We had a good start to the game going forward, finding the options. I think we had a good start in our corner kicks and set plays. The final goal, it's credit to, in the combination we have on the side there with Jimena getting down the line constantly getting some crosses off and just stuff that we practiced in the week, stuff that we practiced in the week and I'm very, very proud of the players for putting those, those training sessions into the, into the matches. La pregunta fue sobre su perspectiva del primer gol y del partido. Obviamente tuvimos un buen inicio, estuvimos ahí buscando la opción, muy contento con los tiros de esquina, con los saques. La meta final, obviamente, es poder anotar ese gol. Jimena hizo un buen trabajo hoy también y poco a poco mire que las cosas que usaron en los entrenamientos lo están sacando en el partido. Acá atrás. Coach, Juelven Nueva, KRGV, the ABC affiliate here in the Rio Grande Valley. Coach, a two-part question. First off, from the first match ahead of the second match, can you describe to me how your team improved? And secondly, what's going to be the message to your team before this final match? Yeah, I think, you know, from the first match to the second match, we repeated a little bit more of what we wanted to do offensively. Obviously, I think the way that, the way the game was set up and how everything played out, we were able to combine a little bit more, get some more crosses off, get down the line, get some more shots on goal. Talking to the team is, you know, recover, you know, recover the best as possible because we know that, you know, the next match is going to be another rhythm, another intensity from this one. You know, I think today the percentage of the attacking to defense was, you know, obviously more attacking than defending and I think the next match is going to be a little combination of the two. So I think just kind of regain that intensity defensively, a little bit of returning to positions and kind of, you know, taking balls away will be important and then as soon as we take the ball away just try to take care of it. La pregunta fue si podía describir su análisis de cómo jugaron el primero y el segundo partido en este grupo. En esta ocasión repetimos más, estuvimos más a la defensiva y tratamos de combinar más tiros, más tiros al arco y ahorita lo más importante es poder recuperar y tener ese descanso. Sabemos que el próximo partido va a ser más intenso, va a tener más ritmo y vamos a estar más a la defensiva. Obviamente en este partido estuvimos más a la ofensiva y ahora vamos a tratar de tener ese ataque a la defensiva. y ahora vamos a estar a la defensiva. Gracias.